El Dacia levanta Estamos filmando la cosa ¿Se escucha ahí o no? Si, ¿de? Listo Uff El que no me ha gustado del Season ha sido el que era secreto El restaurador No me ha gustado Me gustó el antiguo, me encantó El Season pasado Ese está, me aprofó Tenemos algo acá, vamos por acá nomás Vamos separados Están acá eh Dale No tengo, no tengo, no tengo batería, es un otro punto No se puede caer, eh. Están robando. Bueno, bueno. Algo de ramas de culo. Si salimos, si caímos remo algo. Lo que pasa es que hoy día está jugando los pros creo, ah. Los pros pros. ¿Como? Eh, hoy día nos está viendo re mal. Si. Hoy yo sabía que hoy día en la tarde está jugando re bien, ah. No sé qué me pasa. Está jugando re bien. Roberto y yo estábamos diciendo que es por el, porque han este, vuelto a restaurar todo Jajaja Santísimas cosas ¡Suscríbete al canal! Hola ¿Halo, holo? Hola, 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 hola Si, se te escucha No anda mal, se lo entiendo Un poquito y se corta Si, por lo tanto se corta Vamos a ver si sale alguna Quiero salir del principio, donde se tiran todo, loco Un otro día gané con mi sobrino En dúo ganamos Nos llevamos 8-3 a uno Tu, el jueves, te la perdiste, ganamos como 3 seguidas Si Como nunca Ah, me mataron, ¿estás algo en serio? Ah, me bloqueo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué? Ahí exactamente como un pata No me quedé Lo Esto es lo que hemos encontrado Un saludo Un saludo y 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